El Gerardo salido de tierra, el lacedo a prestarte el perdón, y retiene en sus centros la tierra, alzado de un rujir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra, alzado de un rujir del cañón. Si la patria no se desaluda, de la paz en la cárcel divino, que en el cielo con eterno destino, por el lleno de Dios es mi Dios. Hacia salida un extraño enemigo, ropa al alto, su plata, un sueldo, pienso patriarca y grita que el cielo, un solado en cada hijo de Dios, un solado en cada hijo de Dios. Me quitamos el grito de tierra, el lacedo a prestarte el perdón, y retiene en sus centros la tierra, alzado de un rujir del cañón. Y retiene en sus centros la tierra, alzado de un rujir del cañón. Tierra, guerra, se pega el vientre, de la patria manchar los lazones. Tierra, guerra, los patrios que tomen, en las olas de sangre y papá. Tierra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones sonrisos los duelen, y los esposos no los resuelven, con la voz enseñó.